Ramita de Matimba Ramita de Matimba Que me doy pon la quebró Ramita de Matimba ¿Dónde se está Morgonio? Ramita de Matimba Si señor Dale la lele Ramita de Matimba Ramita de Matimba Ramita de Matimba Ramita de Matimba Ramita de Matimpan, que se voy a machucar Ramita de Matimpan Ramita de Matimpan Ramita de Matimpan Es que yo voy a machucar Ramita de Matimpan En el agua yo le digo Ramita de Matimpan Oye niña este becal Ramita de Matimpan Ramita de Matimpan Ramita de Matimpan Ramita de Matimpan No tengo culpa ninguna Ramita de Matimpan Que se voy a machucar Ramita de Matimpan 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 Ramita de Matimpan